O de niño también, que es importante. Exactamente. Glosa pastel. Ahí está. Lo que es la gorra original de DC Comics. Por decir, esta es de Flash. Está muy bonita. Que viene ya aquí en la parte de abajo con un estampado. Que viene siendo como del manga. Hola corazones. El día de hoy estamos aquí en la... Muy cerca de la Merced. Les queremos hacer un videito de esta nueva tienda que les vamos a presentar en el canal. Ellos trabajan bastante gorra ahorita para el calor. Pero antes de eso les voy a decir cómo se llaman. Miren, aquí tienen su lona. Llevan por nombre Dragon Caps. Y están ubicados exactamente pegaditos a este local de baños. Y la calle donde estamos viendo aquí es Calle Misioneros. Estamos a contraesquina del Mercado de la Merced. Ahorita les hago una toma para que ustedes vean y se ubiquen perfectamente. Todo esto es Avenida Circunvalación, obviamente. Y miren, de este lado me voy a meter un poquito porque nos da mucho el sol. Ya lo vieron ustedes y casi no se refleja. Ahí está el Mercado de Sonora. El Mercado de las Flores. Más acá sigue la Iglesia de La Palma. Aquí está, miren. Estamos enfrente de la Iglesia de La Palma. Nada más ustedes cruzan si vienen del metro. Todo esto, les digo, es Circunvalación. Ahí está el Mercado. ¿Y qué local es? ¿Número? Local 629. Tienen muchísimo producto. Ya saben, ahorita que se viene mucho el calor, se empieza a mover toda la gorra. Y para ello nos van a atender los jóvenes. Yo me llamo Yareli. Y con gusto nos recibimos aquí en la tienda cuando gusten venir. Ok, vamos a empezar. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tiene tu tienda para ofrecernos? Ok, claro que sí, lo que también te muestro. Todo esto es la gorra de acrílico. Es la gorra más básica, pero igual de la mejor calidad que tenemos. Y pues bueno, todo este tipo de gorra se puede usar ya sea lisa o incluso bordada. Tenemos igual variedad en colores. Y también manejamos pues venta por volumen. Únicamente aquí tenemos exhibido esta parte. Pues más que nada por el espacio, pero igual hacemos pedidos desde una pieza hasta 100, 500, las piezas que gusten. Ok, ¿una sola pieza en cuánto me queda? Una sola pieza te quedan 30 pesos. O ya si te llevas a partir de 3, te quedan en 25. Pero la ventaja que tienen con nosotros es que pueden compartir, o sea, diferentes precios. Pueden llevarse 3 piezas de diferentes y les aplicamos el mayoreo en cada una. Ok. ¿Volumen cuántas piezas son? Desde 3 ya les respetamos el precio grande que viene siendo el de acá arriba, el precio del mayoreo. ¿Y si quisieran por ciento, no sé? Pues por ciento, en esta gorra les estamos bajando 2 pesos. Ok. Les quedaría en 23. La idea es que ustedes sepan que ellos así como trabajan por pieza, trabajan por mayoreo, también trabajan por volumen. Para que si es lo que ustedes estén buscando, pues puedan darse una vuelta por acá. Para ello, obviamente, se comunican directamente con ellos y ya les dan todos los informes de si quieren volumen, qué precio les dan en cada pieza. Ok. Tenemos lo que es la gorra de esponja. Esta es gorra de esponja, lo ocupan mucho para sublimar ahorita que está de moda también el DTF o incluso también lo ocupan para campañas. Todo ese tipo de gorra también es un poquito más publicitaria o igual es muy cómoda ya que viene con maya, entonces tiene una ventilación que la hace muy cómoda. Miren todos los colores y de la misma forma 25 pesos al mayoreo si quisieran una sola pieza en 30. Correcto. Tenemos también lo que es la gorra de pedrería, gorra para dama. Está preciosa. ¿Esta es en qué precio? Con la fililla. Esta las tenemos en 80 de mayoreo, una pieza en 90. Hay varios modelitos, ¿verdad? Claro, sí tenemos varios modelos. Tenemos igual que ese de máscara, tenemos esta de aquí, igual que el de brillitos y pues bueno, otros modelos con marejitas también tenemos. También en color negro. Y bueno, después también les están llegando modelos diferentes. Y normalmente nos llegan alrededor de 10 a 12 modelos diferentes. La manejamos igual todo el año. Igual si quisieran también por mayoreo pues pueden encargarlo. No sé, 12 piezas por decir. Por docena. Por docena. Y les mejoramos el precio, les estaríamos bajando 5 pesos. Les quedaría en 75. Tenemos toda la gorra curva de acrílico bordada que es de marcas. Igual pues bueno, tenemos de símbolos. Tenemos de carros también, de la bandera. Tenemos de los equipos de béisbol, de los Dodgers. Tenemos de Mercedes, Chicago Bulls. Toda esta a un solo precio. Exactamente. Toda esta la tenemos en 36 mayoreo. Igual a partir de 3. Una pieza. Igual te subimos 5 pesos en 41. Y acá tenemos todo lo que es la gorra plana de acrílico. Es igual. Únicamente lo que se diferencia de la curva a la plana pues es la visera. Esta es visera curva y visera plana. Manejamos igual ambas y únicamente es un peso de diferencia. La plana les queda en 37 de mayoreo. Ahí está. Bastantes modelitos. Exactamente. Tenemos estas planas. Incluso pues bueno, también tenemos en diferentes colores algunos logos. De las principales que llegan a salir. ¿También las de abajo? Exactamente. Todas, todas. Toda esta es de adulto. También tenemos gorra de niño que es un poquito más chiquita la talla. Miren, bueno, les hago un paneo de todo lo que ellos tienen, los modelos y aún así todavía trabajan algunos otros más. Para que ustedes vengan a visitarlos, los conozcan y pues adquirir el producto que ellos les están ofreciendo. También tenemos la busca bastante lupita, te comento, esta que es la gorra cerrada. Es gorra de liga, viene cerrada, pero como viene con resorte, pues bueno, les estira. Entonces les queda... Se ajusta. Exactamente, es una talla, pero le queda a casi todas las personas. Igual tenemos en lo que viene siendo tres tallas, una un poquito más amplia, que vendría siendo como la grande y la mediana. Y pues bueno, igual en diferentes colores o también tenemos este mismo material que es poliéster, es una aleación que es pues bueno, muy cómoda, casi no se le pega a la pelusa. Y también este, pues bueno, también la tenemos con broche, con broche de velcro. Esta misma gorra, igual en diferentes diseños y bordados. Tenemos también como ese de aquí de la bandera. ¿En qué precio queda? Esta quedaría en 50 de mayoreo, igual a partir de tres, como les comentamos, pueden combinar en tres piezas y una sola les quedaría en 55. Igual si llevaran un poco más de piezas, les podemos mejorar el precio, pues en casi toda la gorra. Ya por docena. Por docena, exactamente, desde docena. Lo que es la gorra original de DC Comics. Por decirlo, esta es de Flash, está muy bonita. Que viene ya aquí en la parte de abajo con un estampado, porque viene siendo como del manga. Y pues bueno, esta es la gorra oficial de DC. Mire, aquí está el estampado. También la tenemos de... De negro también. De Superman. Mire. ¿Y esta en qué precio queda? Esa la tenemos en 130 de mayoreo, una pieza en 140. De Batman. De Batman, exactamente. Tenemos esta otra. Y varios colores. Superman, del Joker, exacto. Y en diferentes colores también. Tenemos lo que es la Echo, la gorra Echo también. Igual original, mismo precio. ¿Qué tal? Que viene muy bonita, muy detallada. Y aparte pues también de muy buen material. Y bueno, para los conocedores de todo esto, aquí hay una opción más. La gorra de animales. Esa también pues ahorita, bueno, está muy de moda. Toda esta gorra de animales, que igual viene de malla. Y tenemos igual... Miren cómo viene el animalito. Viene muy bien. Es bordado, ¿verdad? Es bordado, exactamente. Y aparte, pues bueno, aquí podemos ver que este tipo de gorra tiene costura aquí. Tenemos igual el otro estilo de gorra de animales que viene sin costuras o con costuras. Entonces tenemos pues igual... Bastantes animales. Animales, exactamente. Miren, tienen caballos, gorila, gallo, el águila, el toro. El toro, exactamente. Diferentes modelos de caballo. Caballo, pavorreal también por allá. ¿Qué precio tienen esas? Esas las tenemos todas las animales. Las tenemos en 57 de mayoreo o por 200 en 55. Cubrebocas de un solo color, en 3D. Y pues es de tela. Viene con doble capa. Igual lo tenemos en 12 de mayoreo. En varios colores, como nos dicen. Por 100 lo ponemos en 10 pesos. Máscara, igual para... Estas máscaras, bueno, las ocupan para... Pues para la moto, puede ser. Igual como para la bici. O simplemente, pues bueno, una máscara de Spiderman. Estas las tenemos en 50 de mayoreo. Una pieza en 55. Igual hay diferentes personajes. Tenemos de Spiderman. Tenemos también de Batman. No sé si me alcanza a ver. Tenemos de... También hay de Fox, que es una... Pues bueno, una marca deportiva. Que igual ocupan para racers. Pues para deportes extremos. Igual tenemos algunas mochilas. Pecheras de Kampak también, por si gustan. Son igual mochilitas, cangureras. ¿En qué precio? Piernera. Esta, por decir... Esta que es... Bueno, es como una cangurera. Está en 150. La pechera está en 140. Esta que es la cangurera. Igual viene aquí para que puedan poner su agua. Con un compartimento para poder poner su agua. Esta la tenemos en 120. Y, pues bueno, por acá también tenemos lo que son los pasamontañas. Te comento, Lopita. Estos, pues bueno, es uno de los productos. Igual lo buscan bastante. Ya que, pues bueno, lo ocupan para la moto. Para el casco, igual para no sudar. También lo ocupa la gente que está en construcción. Y todo. Y, pues bueno, está muy de moda el pasamontañas. Tenemos de diferentes personajes. Igual, por decir, de Fox. Marcas deportivas. De Harley Davidson. Tenemos de Monster. Hay igual de Metálica. ¿En qué precio están? Todo lo que es pasamontañas lo tenemos en 35 de mayoreo. Una pieza en 40. O ya si se llevan por docena les bajamos 2 pesos. Les quedarían en 33. Bastantes, bastantes modelos. Exactamente. Incluso también los tenemos lisos. Que son todos lisos y de camuflaje. Que es todo el que tenemos en la parte de allá arriba. Igual lo apreciaste. Miren aquí. Combinar con gorrito, gorrita. Se los mostramos. Este es exactamente. Tenemos un pasamontañas. Todo el pasamontañas es de Likra. Entonces, pues bueno. Eso permite que sea muy cómodo. Igual que se ventile. O también tenemos el que le llamamos verdugo polar. Que es el de la esquina. Ese para los feos en la mañana lo pinta. Pues bueno, te ayuda bastante. En la moto. O igual incluso la gente que sale muy temprano. Se lo pone. Igual viene ya con el cubrebocas. Y pues bueno. Tenemos igual diferentes colores. Ya sea en el verdugo. O en todo el pasamontañas. Igual hay diseños de camuflaje. Camuflaje con malla. Igual verdugo de Likra. Y pasamontañas de estambre. O también tenemos el buf. Que es todo este de acá. El buf, pues bueno. Viene en 30 de mayoreo. Y ese nada más te cubre de la nariz para abajo. Igual ocupan en las bicis. Como el cubrebocas. Y es todo el que tenemos acá. Todos los modelos, miren. Tienen bastante surtido. Para que ustedes puedan elegir. Exactamente. Hay liso de camuflaje. Y de marcas. También te comento Lupita. Tenemos la polo. Esta gorra, pues bueno. Es de algodón. Viene con broche de metal. Y es ajustable. Esta les queda en 65 de mayoreo. Una pieza en 70. Igual hay diferentes. Y bueno. También diseños, miren. No se cansa ver. Con la plaquita. Y con el cordado. El grabado. El grabado, exactamente. Esta también la buscan mucho. Todos nuestros clientes. Diferentes colores, por supuesto. También muy buen surtido, miren. Qué bonitas quedan estas. Y también. Miren este, por ejemplo. En este color. Se ve sensacional. Ajá. Este es color. Es marrón. Claro. Que aquí le llaman. Y también se vende muy bien. Por supuesto. Porque queda con todo. Claro. Acá también tenemos. Pues bueno. Lo que viene siendo buquet. Pues bueno. Es un sombrerito. Que igual ocupa mucho los jóvenes. Está muy de moda el buquet. Pues bueno. Es redondo. Y aparte. Pues te cubre. Te cubre sobre todo. Toda la cabeza para el sol. Entonces. Y es muy cómodo. También ligerito. Lo ocupa mucho. Este lo tenemos. En 30 de mayoreo. Una pieza en 35. No importa liso o estampado. Exactamente. Puede ser liso o estampado. Es correcto. Y también tenemos talla de niño y de bebé. Ajá. Miren. Ya infantil. Ya infantil. Exactamente. ¿Y de precio? Igual. Vale. Igual. Ya sea el pequeño o el grande. Igual por docena. Pues bueno. Les mejoramos el precio. Pueden combinar adulto y niño. También sin problemas. Se puede. Y ya les damos mayoreo. En todo el buquete. Es bastante surtido para que ustedes se elijan. También tenemos aquí en la parte de abajo. Pues bueno. Gorra con goma. Gorra que igual. Llaman con relieve o que viene en 3D. Tenemos también diseños. Está precioso. Miren. Y es muy bonita la. Exactamente. La de los sedes. Igual con diferentes diseños. Ve en Boston. ¿Esa qué precio tiene? Esta. Toda esta lupita la tenemos en 55 mayoreo. Una pieza en 60. Igual. Mayoreo a partir de 3. Igual está con parche. Que se quita. Está bien. Con parche intercambiable. Igual también la pueden. Volver a poner o cambiar. Por otro. De otro estilo. Exactamente. También acá en la parte de abajo tenemos la gorra de broches. Que esa también la buscan mucho. Está ahorita muy de moda. ¿Qué precio tiene? Esta está en 45 mayoreo. Y hay diferentes. Miren. Exactamente. Cambian las cadenitas. Ajá. ¿Y todas en negro? No. Acá están las. Ajá. Exactamente. Acá tenemos todas las que es de color. Miren. Qué bonitas están. Es así con sus hijas. Ajá. Y todos los colores por lo que veo. Exactamente. Todos los colores pues básicos. Ajá. Tenemos también azul rey, marino, verde. En rosa. En rosa pastel. Ahí está. Ya apareció acá. Exactamente. Esta por ejemplo que es de otro material. Esta igual. La tenemos ahorita de oferta. Esta también la tenemos al mismo precio. Trae sus detalles aquí pero el material es otro. Los colores también. Y aquí es como en terciopelo. Exactamente. Es como tipo de terciopelo. Igual con una cadenita y también. ¿De precio quedan igual? Quedan igual. Sí, ahorita todo esto ya lo tenemos parejo. Aquí en la parte de abajo tenemos también el cazador. Sombrero cazador o de capa. Miren. Este ya trae esta pieza por acá para que los tape más todavía. ¿Qué otro color? Estos se ocupan bastante en las zonas de calor. Porque te cubre todo el cuello, la capa. Y aparte, pues bueno, puedes tú todavía cerrar aquí el broche y lo puedes ocupar ya sea con broche o sin el broche. Entonces, pues bueno, también es muy cómodo. Y esta telita permite igual la ventilación. ¿Qué precio tiene? Todo lo que es el cazador liso, todo el sombrero, en 35 mayoreo, una pieza en 40. Y también hay camuflajeado. También tenemos camuflaje. Hola. Con su capa. Aquí en la tabuna. Igual tenemos este camuflaje de ramas. Miren. También bastantes bastantes estampados. Diferentes y colores. Para que ustedes elijan. Estas son las que me gustaron bastante. Miren, acá hay más colores. Tienen un costo de 55 pesos, 60 pesos al menudeo si vienen por una sola pieza. Y estos nos faltaron. Exactamente. Este, pues bueno, ya te lo pusimos aquí. Igual por espacio. Pero este lo tenemos en 40, 45 de mayoreo. Todo el de dijes. Miren. Y también van cambiando. 40 mayoreo, perdón. Ajá. Todo el de dijes. También lo buscan bastante. Exactamente. Igual con diferentes diseños y colores. También tenemos, pues bueno, la gorra lisa. Y es de mejor calidad. Nosotros le llamamos toda la gorra premium. Igual, pues bueno, viene por todo lo que es plana con broche de plástico. Igual con aquí, con una costura a un lado. Y aparte con la visera igual dividida. Toda esta la tenemos en 40 mayoreo. Toda la lisa. Hay bastantes bastantes colores. También muy atractiva. Modelos de mujer también tenemos. Y ahorita tenemos esta gorra que es igual de poliéster. En 40 mayoreo. Toda esta ya es bordada, pero es un poquito de mejor calidad también. Ajá. Con diferentes bordados. Miren. Ahorita para el sol, pues están fenomenales. Ajá. Exacto. Todo es muy fresco. Ahí está. Hay una gorra con diferentes diseños. Ya aquí es Champions. Toda la gorra plana, como la que vimos al principio, pero en gorra chica. Esa es talla 3. Le queda desde un niño de 3 hasta 8 años. Ya que viene con el broche ajustable. Igual la tenemos también bordada. Toda la gorra de niño. Igual hay modelos Free Fire. Tenemos, pues bueno, también este de la nube que la buscan bastante. De los Avengers. Igual diferentes diseños de flash. Bastantes, bastantes diseños. También muy buen surtido. Claro. Y también la gorra sublimada. Esta, bueno, también la buscan bastante. Le pica la gorra sublimada. Ahorita por el calor. Exactamente. Y las vacaciones también que ya vienen. Y bueno, la buscan bastante. Y tenemos en esta lo que son, son 3 tallas. Miren esta que es la bebé. La talla de bebé. Desde meses hasta aproximadamente un año y medio. No les llega a quedar. La medianita igual también la tenemos. Y todos los personajes que están de moda que van saliendo. Para que sea más atractivo, por supuesto. Ajá, exactamente. Miren. La Lady Book, que producir este modario, pues bueno, la buscan mucho, ¿no? Está muy de moda. De unicornio también. Toda esta la tenemos en 30 de mayoreo. A partir de 3. Ajá. Igual hay más peligroso. O de niño también, que es importante. Exactamente. Miren. Bastantes, bastantes. Ahorita por la película de Venom. Modelitos. En tendencia, sobre todo. Claro. Miren. Miren. Toda. 30 pesos al mayoreo. 35 pesos por pieza. También de la Samung. Miren así. Esos son muy grandes. De la Samung, de Sony. De Toy Story. Tenemos también de Mario. Y pues bueno. Igual de bebé. Ya sea de bebé o de niño más grandecito. Entonces, desde un año tenemos gorras. Hasta 7, 8 años. Que se le viene siendo la más grande. Y ya te hará a este niño. A ver. Sombreros. Ahorita que ya viene el... Pues bueno. Todo el calor. Muy fuerte. Las vacaciones. Ya tenemos aquí todo el sombrero. Miren. Ahorita apenas les está llegando. Empezando a llegar. Apenas está saliendo. Pero obviamente pues lo trabajan también toda la temporada. Y van llegando muchísimos modelos más. Lo tenemos todo el sombrero playero en 35 de mayoreo. Igual incluso unos modelos con el halo un poco más grande. También. Todo lo tenemos. En 35 de mayoreo. Miren. Ahí están. Y les estarán llegando más. Para que cuando ustedes se vengan a dar una vuelta por acá. Puedan escoger todavía entre más y más modelos. También tenemos las mangas para el sol. Igual para los conductores. Para todas esas personas que igualan en bajo el sol. Lo ocupan mucho. Provincia también. Pues las ocupan mucho. Viene el par. Cada una de estas. Viene el par. Lo que te valen en 15 de mayoreo. Una pieza en 20. Tenemos igual colores lisos. O incluso estampados también. O de tatuajes. Y de camuflaje. La de tatuajes y camuflaje. La tenemos en 20 de mayoreo. Una pieza en 25. Y todo lo que es la manga lisa. En 15 mayoreo. 15, 3 piezas. Ya saben. Exactamente. Y una en 20. Y viene el par. Bueno y pueden ser 3 piezas de toda la tienda. O tienen que ser 3 exactamente del mismo producto. Por ejemplo las mangas. ¿3 mangas tienen que llevar? No Lupita exactamente. Aquí la ventaja que tienen con nosotros es que combinados. En cada una les aplicamos el precio de mayoreo. El precio de mayoreo. Exactamente. La idea es que solo lleven 3 para que pueda ser más económico para ustedes. Claro, exactamente. Y pues bueno, tenemos entonces una amplia variedad para que puedan combinar nuestros productos. También tenemos el bonete con placa. Y ese lo tenemos en 35 mayoreo. Una pieza en 40. En toda la temporada se estuvo veniendo muy bien. Lo buscaban bastante. Todo este gorrito que es conocido como bonete. Igual tenemos con diferentes plaquitas. Y le queda igual desde un niño de 3 años más o menos, 4, hasta un adulto. Ya que estira. Estira, exactamente. Estira bastante y regresa a su forma. El de placa 35 pesos al mayoreo. Exactamente. Una pieza, pues bueno, igual le sube 5 pesos. Y el ISO es 5 pesos más barato. Lo tenemos en 30 mayoreo. Tenemos negro, blanco, blanco. También bastante, bastante surtido para que ustedes puedan elegir. Exacto. O incluso también estos que son modelos nuevos. Y que nos están llegando con su goma. También en 3D. De personajes. Igual de algunos logos. Y pues bueno, este lo tenemos en 40 mayoreo. Varios colores también. Varios colores y diseños, claro. Y en la parte de arriba tenemos ya, igual por el calor, todo lo que es la visera. También esta visera viene un poquito más larga. Tenemos de las dos. La visera, pues corta o normal. Y esta que es visera larga. La ocupan así un poquito más larga porque les cubre más del sol. Ajá. Va al igual, todo lo que es la visera la tenemos en 40 de mayoreo. Esa es cortita, luego ya se le ve ahí. Exactamente. Mira. Igual cuando viene con su broche de velcro. Tenemos en diferentes colores. ¿Pero todo al mismo precio? Exactamente. Le damos precio. Te sale en 40 cualquier visera. A tu gusto, se lo puede probar. Y tenemos también camuflajes allá a un lado de la negra. Camuflajes, manchas, camuflajes. Igual. Y toda esa visera la tenemos en 40. O también en la parte de acá atrás. Tenemos la gorra con visera. Es gorra desmontable. Puedes ocuparla como gorra. Ajá. Ahí te hay el cierre. Exactamente, como gorra con visera. El día que necesiten gorra y el día que necesiten solamente la visera. Pura visera, exacto. También varios diseñitos, colores. Sí, también tenemos la gorra cubana. El silo cubano que es de algodón. Esta, pues bueno, también la tenemos en diferentes colores. Gorra estilo cubano o es corte cuadrado. ¿Qué precio? En 36 mayoreo. Igual que la gorra con visera. Ah, igual, 36 pesos. Y la gorra también... Mayoreo. Mayoreo, exactamente. La gorra cerrada también la tenemos lisa en 36 también de mayoreo. Gorra de liga. Bastantes colores. Lisa o bordada, exactamente. Y también tenemos la boina española. Lo que es boina. Miren. Esa muy padre. Sí. Y ya pues, bueno, se ve más bastante bien. Desde bebés tenemos hasta la talla de adulto, que viene siendo la más grande. Todas al mismo precio. Sí, esa la tenemos en 35 de mayoreo de lujita. Toda la boina española. Ya hay diferentes materiales. Tenemos de paño. Tenemos igual de este que es como tipo gamusita. Tenemos igual de casimir. Y de vinipiel. Mira, esas también. También no nos puede faltar el de vinipiel. No, el de vinipiel. Igual muy padre. Pero también al precio o ese cambia. Igual la tenemos pareja en 35 mayoreo. Varios colores también en vinipiel. Varios colores, exactamente. Y viene igual con resortito para que se ajuste a la cabeza. Tenemos la boina parisina, que es corte, pues bueno, viene de redondo en la parte de arriba. La tenemos en 40 mayoreo. La boina parisina. Y también tenemos esta que la están buscando también bastante. Es una visera, lujita. Pero miren, con sus pompones ahí. Con pompones, exacto. Aplicaciones. Ajá. Y se ajusta. La ventaja de esta es que es muy cómoda. ¿Por qué? Pues como viene tejida, entonces se ajusta la cabeza. Entonces no está tan rígida, es más suave. Y aparte permite que entre el aire. ¿40 pesos esa? 40 pesos. Mayoreo. 45 por una sola pieza. Por una sola pieza. Ahorita todo lo que ya es el gorro, pues bueno, ya lo estamos liquidando todo el gorrito. Pero igual lo manejamos en temporadas. En 45 mayoreo todo el gorrito. Ahorita ya es una pieza, lo estamos dejando. Pues bueno, los últimos modelos. Pero toda la temporada de diciembre manejamos el gorro con un gorrito por dentro. Y lo tenemos igual a muy buen precio. También tenemos esos gorritos de bebé loquita. Los tenemos ahorita en 30, vienen ya con su nariz y con su cordoncito para que se pueda agarrar, sujetar del mentón. Todo este gorrito lo tenemos en 30 mayoreo. Varios colores, obviamente. Varios colores. Exactamente. La bandana la tenemos en 25 de mayoreo. Ajá. Tenemos los verdugos a pasamotaños que son de Ligra. Y estos, bueno, son muy cómodos. Y la ventaja es que también el cubrebocas se puede bajar y el gorrito y viene con su cordón ajustable. Ajá. Entonces, para la moto, ahorita se lo están llevando mucho para la moto. Igual, te digo, en las construcciones también lo ocupan. Bastante. O las personas que trabajan con polvo, pues también, incluso hasta los soldadores también se han llevado, pues bueno, este tipo de verdugos o de pasamontañas. ¿En qué precio? Todo el verdugo o pasamontañas, ya sea de Ligra o de la Polar, lo tenemos en 35 mayoreo. Miren, otro modelito. Este que es de... Viene con mallas. Estos son más cómodos, ¿por qué? Pues porque viene con una mallita aquí en la parte de la nariz y la boca, que permite igual que respires un poco mejor. Tenemos diferentes diseños en camuflaje y también tenemos diseños lisos. Ahí está. Todos a un solo precio, ¿verdad? Exactamente, en 35 mayoreo, una pieza en 40. Pues bueno, los esperamos aquí en Dragon Caps. Estamos a una cuadra de Metro Merced, enfrente de la iglesita de La Palma, a contraesquina del Mercado de las Flores. Es muy fácil llegar, únicamente caminan en una cuadra saliéndose de Metro Merced, sobre la avenida Circunvalación, en sentido contrario de los carros. Y nos encuentran a un lado del dobloso. Miren, les vuelvo a hacer una toma, ya se las hice al principio. Aquí se las vuelvo a hacer para que ustedes lleguen bien fácil. Esta que les digo es calle Misioneros y allá se encuentra el Mercado de las Flores. Un poquito más adelante, pues está la salida del Metro La Merced y de frente está la iglesia. Miren, aquí está. Súper, súper fácil llegar con ellos. ¿Ustedes están realizando envíos? Sí, tenemos envíos a provincias. Normalmente los enviamos por Red Pack y les tarda en llegar de 3 a 5 días. Incluso hasta la frontera tenemos clientes que son de Tijuana y les llega como en 4 o 5 días y más o menos el costo del envío es de aproximadamente 200 pesos. Y la compra mínima que pueden hacer es desde 500. Y ya nosotros, bueno, les preparamos su pedido y lo llevamos directamente a la paquetería. Ya en pedidos más grandes ya les incluimos el envío. Ok, aquí en la tienda ¿cuáles son los horarios de atención? Estamos de 10 a 6 todos los días, de lunes a sábado y domingos de 11 a 4. Trabajan en domingo un poquito de horario, un horario un poquito más corto, pero también están aquí por si ustedes es lo que quieren. Es el día que ustedes pueden venir, ellos los van a atender. Claro, exactamente. Normalmente, pues bueno, estamos yo y mi compañera Yareli. Aquí acá se presenta. Los atendería y el señor Rogelio también los atendería. Ok, todo su personal, chicas, para que ustedes los visiten, les van a atender como ustedes se merecen. Tienen bastante producto para ofrecerles, sobre todo ahorita que ya se viene la temporada de calor. ¿Su número telefónico para los envíos? Claro, es 56-22-09-79-77. Los pedidos, ¿les mandan fotos a las personas? ¿Cómo lo trabajan eso? Claro, normalmente nos agregan a WhatsApp y nosotros les enviamos el catálogo de los productos que tenemos en existencia. Y ya con ese catálogo, nosotros levantamos el pedido de los clientes. Y ellos igual lo pueden ofrecer, ya que se los enviamos también sin precios, para que ellos igual los publiquen en sus redes sociales o con sus clientes puedan ofrecer y así nos pueden hacer un pedido. Bueno, únicamente que lo esperamos, igual ya vieron los precios, a los clientes mayoristas les damos todavía un mejor precio. Entonces, los invitamos a que vengan y conozcan y los esperamos aquí, pues bueno, con los brazos abiertos. Para servirles como ustedes se merecen, chicas, visitenlos, ellos los estarán esperando. Y yo también me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, las quiero mucho. Ya saben que en la cajita de información les dejo todos los datos de la tienda para que se comuniquen o lleguen más fácilmente con ellos. Si vienen, por favor, recomiéndenos. ¡Hasta luego!